¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droid Y bueno, pues continuando con esta ronda de videos De hecho, ya acabando con esta ronda de videos Que pues bueno, tocó hablar de puro trabajo debut Pues, para no quedar mal Este es el último debut que se comenta esta noche Estamos hablando del debut del proyecto danés Dysnostik, creo que así se pronuncia Que lleva el título de Scar Ecos Pues bueno, antes que nada Este trabajo nos presenta 43 minutos de duración 8 ocasiones Sale de la mano con Transcending Obscurity Records Así que ya te puedes dar una idea más o menos De lo que nos está brindando Y de hecho este trabajo es el primero bajo este nombre De este proyecto, Dysnostik O Dysgnostic Porque anteriormente tenían otro nombre Que se llamaba Defilementory Esta banda danesa Incluso hasta creo que sacaron un EP Y una larga duración No he tenido yo la posibilidad de escuchar su trabajo Bajo ese nombre Únicamente he escuchado este debut De Dysnostik Y no sé que nos habría ofrecido anteriormente Pero en este Scar Ecos La banda creo que podría yo calificarla Como Death Metal técnico Puro cabrón Eso sí, con elementos disonantes Que va a ser dentro de la Podríamos que va a emparentarlo más Dentro de la banda más actual Y sin perder el sentido de brutalidad Yo no conozco a la banda No me todé con ellos Ni siquiera me echo unas chelas con ellos Pero creo que si me dijeran Que ellos están influenciados en ciertas bandas Como Ulcerate Suffocation Immolation No lo dudaría De hecho creo que Con lo que nos ha presentado en este Scar Ecos Definitivamente Esas serían las primeras influencias Que me vendrían a mí a la cabeza De forma instrumental Instrumentalmente Pues bueno Te lo tengo que dejar bien claro Aquí el trabajo es técnico Técnico en instrumentación Por la intrincación Que nos está brindando en la misma Así como también por el trabajo De composición Ahí está lo intrincado Así que si estás pensando Que este trabajo es técnico Y que únicamente está rayando en la velocidad Pues bueno Lamentablemente O afortunadamente me parece El trabajo no va dentro de esa línea Dicho eso Obviamente pues bueno Guitarras Las guitarras son disonantes Agresivas Definitivamente creo que son El centro de este trabajo Si tienen esa presencia Incluso me parece que En los momentos más de ataque Son Parte Pues obviamente esencial Pero en los momentos también En los cuales baja un poco el trabajo Porque el trabajo es dinámico Baja sobre todo en este sentido De la intensidad La guitarra Con las disonancias Incluso con las mismas líneas De cómo están marcadas Y cómo se No se exponen Pues el trabajo Te empieza a envolver No sé si decir que el trabajo Podría ser atmosférico ambiental Porque la verdad es que no O más bien no tiene esa intención Pero en los momentos más lentos No te deja sonar Agresivo al oído O sea Si yo creo que Si es Su intención era brindarte En todo momento Esa onda oral El trabajo lo logró Y gran parte de ello Es por las guitarras Junto a ello Pues bueno Tienes el trabajo de la batería Que es veloz De nuevo Técnica Imprimiendo Yo creo que Ese sentido de ataque Junto al bajo En el trabajo instrumental Y ojo No es tan mal De hecho creo que La base rítmica Es un gran acompañamiento Para este trabajo Si bien creo que En ningún momento Llega a opacar El trabajo De las guitarras Con las disonancias Y las líneas Pero creo que Hacen un trabajo De acompañamiento Insuperable O sea Creo que Dieron al clavo De cómo tenían que acompañar Esas guitarras Tanto el bajo Como también la batería Y bueno Como si fuera poco Tienes el death groan Un death groan profundo De hecho creo que También vas a encontrar Una segunda voz Por ejemplo En la canción Nothing's Embraced Se hace presente Así como en otros momentos Pero creo que Tampoco es como Una voz tan Tan Este Diferente O sea Si vas a darte cuenta Que es Otra voz Pero tampoco Te va a cambiar Ni siquiera el sentido De que es música extrema O sea Vas a seguir Con ese trabajo Eso es en la instrumentación Mientras que Por ejemplo En el trabajo Compositivo Lo repito Complejo Si definitivamente Acá hay complejidad Con momentos También este Tanto de ataque Como también otros En los cuales Baja el ritmo Y como lo estaba diciendo Siempre Suena brutal Estos Incluso Como lo estaba diciendo Estos últimos momentos En los cuales baja La intensidad Del trabajo Como por ejemplo En la última pista Sigue siendo Un trabajo agresivo Brutal Pesado Como tú lo quieras Calificar Pero te siguen Volviendo Estos cambios De ritmo Como se te están Presentando Te envuelven Y en vez de soltarte Y que digas Bueno Este Este es una pausa De lo que me está Brindando En los momentos Más Agresivos Extremos No O sea Más bien te dice Acá sigue Nada más te estoy Dejando Siéntate Acuéstate Relájate unos segundos Porque ahorita Viene de lleno Y creo que ese es El sentido De lo que nos está Brindando Creo que de forma General podría yo decir Que este es un Gran debut Definitivamente O sea Yo creo que si estás Buscando brutalidad Técnica Disonancias Obviamente Complejidad Intrincación Aquí tienes un trabajo Que te lo voy a brindar Sin duda alguna Uno de los mejores De boots Este año Pero En sentido de resultado Porque si ya se me está Olvidando Comentarlo El único tema Que yo le encuentro A este trabajo Y no es la cuestión Calidad No La influencia Muy marcada Dolce Rect Aquí vas a encontrar Dos Desde yo creo que La primera escuchada Darás cuenta de ello Uno Los cambios de ritmo Son muy al estilo De Olserade Ojo Sin llegar a la genialidad Que ellos tienen O sea De hacerte esos cambios Tan extremos De Tiempo Y de Intensidades Y dos La presentación De las disonancias De la guitarra Son muy parecidas En forma A Olserade Ojo El trabajo No es malo El trabajo Es bastante bueno El resultado Está muy chido Pero Creo que la verdad Es que Tampoco podría Como en el caso De Gizzi Darle una calificación Más allá De un 3.5 Porque Lo repito Para mi Que un trabajo Tenga ese sello De excelencia Tiene que también Tener No puede ser Tan apegado A Olserade En algunos momentos De este trabajo Yo decía Bueno Me está gustando Por lo que me está brindando O porque me está recordando Olserade Ojo Recordando No imitando Aquí si notas Que su influencia Es Olserade Y esa es la gran diferencia No Una cosa es imitar Y otra cosa es Influenciar O bueno Estar influenciado Más bien Entonces Obviamente aquí No se omite Ese influencia Creo que De todos modos Son así El trabajo Es un gran Debut Lo repito Para mi Es un 3.5 De 5 puntos Pero pues bueno Obviamente Ya con la premisa De que a futuro A ver que es lo que Nos pueden brindar Tal vez pase Como en el caso De Noctambulist O de otras bandas Que se han Este Alejado también De sus influencias Ya creando Su propia Personalidad Su propio carácter Y con muy buenos resultados De todos modos Definitivamente Te lo repito Si tú estás buscando Disonancias Ataque Apreción Brutalidad Técnica Complejidad Intrincación No dudes En acercarte A Score Equals De Dysnostic Porque la verdad Es que vas a una patada En el trasero Y pues bueno Si tú ya escuchaste Este trabajo Hazme saber En sección de comentarios Que te pareció Que opinas de ese Estás de acuerdo conmigo Que la verdad Su influencia Solcerade ¿Crees que tal vez Este El trabajo Tendría mejor calificación Menor calificación Por lo mismo Incluso hasta que tal vez Digas Sabes que Pues ni siquiera Esté influenciado en ello Hazmelo saber En sección de comentarios Y pues bueno En ese caso Esto de mi parte Soy Droy Suscríbanse al canal Hasta luego